¡Nueva! ¡Nueva! ¡Nueva vaina! ¡D.J.S! 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 ¡Co! ¡D.J. Francis! ¡SUSCRIBETE! ¡Cromo, está bien ahí! ¡Bombón, Chia! ¡Que vive el hip hop problemasen! ¡Por Ведь Latino! ¡Que viva nuestra bandera! ¡No diréis esto como una simple canción! ¡Véanlo como el cielo! Donde sale una constelación de estrellas. ¡Que vive el movimiento! ¡Gente! ¡Que con todos recursos! ¡y con la fuerza del corazón! ¡Hemos llevado el Género a otro nivel! ¡T té illo! ¡Que estamos like move! ¡esta noche nos singamos el letches en Holmes! Nos ponte el coke, que traemos el snow Consciente el blaze, el bastro y el crow La segunda versión, la prima que el microphone Triguen el instrumental, cortar la combinación Atención toda nación, represión atmosférica Cape el dos, toda Latinoamérica Viva la raza, viva la cultura Capealo online, montamela pura Uno por el movimiento, dos por sentimiento Los conocen bien, si va llegando el momento De sed y pavimento, latino cien por ciento Una sola raza, un solo movimiento De América Latina, que griten las mujeres Los paisas de Colombia y en Cuba nos hacen Dime chamo, como no escuchamos Pinche wey, esto es por lo que luchamos El movimiento, sí, urbano También lo hacemos, los dominicanos Cuando empiezo a rapiar, pongo la motivación El tigreaje que tengo, viene de un callejón Porque ya culé en el vientre del hipa Cinco locos, aquí en cabina con el bloque Tranquilo, capeando el dos Al tratado por la nota, de una vez prendemos el otro Este bicapitaleño, como lo desalboroto Yo soy un criminal, imposible de soportar el flobetial Contenido que tiene mi material A esta sazón, le estoy dando un toque de sal Pa' que no le falte nada y se pueda aprobar Por el consumido oyente, con oídos exigentes Pero falta ortográfica, de eso vivo pendiente Ni tú ni tu gente de este tema pueden hablar Esto lo hacemos por cura y no es pa' representar Si ustedes saben contar, entonces no cuenten conmigo En este disco, todo el mundazo a la trompa y quedamos amigos Capel, dos, un pote y un trago de ñapa Por yo estoy inventando dico Hay peli menor sin tapa, los poker, trae el ron Voy de rumba con bombón, me muevo, sueno tindón Grande pero juguetón, frío en barrio Malentón Que pa' ti son son apache, siempre activo como tarjeta TH Ploté en este disco, y no soy a ganidad Mis cotorranos se acaban como ustedes de Try One Con Plutón y Saturno, en Guille viaja al espacio Cuando deje de sonar, voy a grafitear Me tiré a romper el mutín Mr. Cookie, el patriarca de los rapes QC Matando raperos tuches con rabia de chapulín Que rapean en mi de fruta y lo suena tilín, tilín Mani, si el rap fuera cuero, entonces yo fuera el chulo Y me viviera dando el culo, porque yo le meto duro Si me ve matando rulo en el cartel, lo romanece Es porque bloquee mis panas, no piense que estoy en gente Afinen los micrófones, Mr. Cookie se la pone Y si tirando mojones, por la falta de cojones Estoy harto de ver tantos raperos rimándolones Bájense los pantalones, pa' que yo lo detachone Ratones agonizando, la de malo está matando Simplemente porque yo tengo la romana brillando Y si te lo están llamando, se quieren ligar al coro No hagas coro pa' mi coro, que pa'l suyo yo no Esperando pa' dámela, estoy loco por ponérmela Por carme una setenta que está ready pa' buscármela Lo con que no imita, nunca se debilita Y hago coca pa' ponérmelo, que bien una revita Dame un chance, no me apago, botao de casa por vago Si ras juego, ras como, ras visto, ras cago Soy rapero, yo lo quiso, y pa' tirarte al piso School, new school, yo soy quien suena cool Tengo que novia en el sur, va a comprarme y me sepule Y si nos vamos a cotorra, hay una piscina full Consúmelo pa' que pruebe, ya yo sé lo que se mueve Es montaje, foto, choro, despoto, en la nieve Ya no me diga nueve, pa' que no me soporte Si no se llevo de tu país, cuando él le pidió que aborte Y aunque no te importe, tómame de ejemplo Que paseo a busca vidas como Jesús en el templo Café a Dios que en Cristo tapón le cuento a los de gatos y adictos al ron Fuerte el blom y ese guille de malón Que tu rabia no acaba por ver contra mi oración Todo está perdido Yo soy la sal de la tierra, también soy la luz Este tema tiene estación porque aquí se habló de Jesús Que bien me siento grabando con todos estos bombillos Que estoy claro que están apagados, todavía no están fundidos ¿Qué sentirías? Tu hija pregunta que quiere fumar Que al menor de la esquina ella le quiere llegar Tú te atreves a darle, abusador, balbarazo Cosecha lo que se muete, es el ejemplo que tú estás dando ¿Cómo hacer comparaciones? He llegado a una conclusión Con la esquina bebiendo todo el tiempo con un vasofón Y yo me estivo en la iglesia gozándome un paquetón Tú te atreves a decir todavía que tú eres el tiguerón Tú compila de mujer y todavía no eres feliz Y yo tranquilo siéndole fiel a lo que Dios tiene pa' mí Conocerás la verdad y la verdad os liberará Y tú mismo te crees ya lo que sueles hablar Tú ha capeado de todo y es como si no ha capeado nada Yo capeo a Dios, verás que nada te falta Me da notaria cuando no me veo un hoyo en el zapato Cuando volvés son malos ratos que yo el pino de baraco Yo he pasado trabajo que tu mente no imagina Se me aplastó la nariz de mí, la pinta en mi trina No hay sangre ni en mi pie, ni en mi vasquilla con flex Yo sé hacer rucho pa' beber y empiezo a pato pa' comer Entonces dime, ¿dónde que está el dope? Ay, yo capealo, tenemos que entrar a palo A cuatro raperos malos Baisa de color rullido, arreco todo el talento mío Subía de Dr. Drake, pero todos odian con el río Yo no iba a salir en el tema porque todos me tienen tema Pero puse el hijo en cuatro pa' meterle tú hasta el viejo Soy el único que sabe toda la mierda de esta tierra Cuántas mujeres son serias y las que son una perra Cuántos roban los gobiernos y cuántos gastan en campaña Hasta las veces que mi presa se pone a beber champaña Sé lo que piensa Dios y sé lo que piensa Lucifer Y también que vuelta el mercado no se enga con su mujer Sé lo que gana Bill Gates y los problemas de naciones Que hay iglesias que por plata cazan a los maricones Yo solo sé que no sé nada Y en la calle solo ando con mujeres y mi manada Yo soy el face y quien me busca a mí me encuentra Como cobrador ahora de buscar su renta Porque tú inventas y tu mierda aquí no cuenta Compras sin rivales porque ya está la... Café el go que estamos live wow Esta noche nos llevamos solo bitches and hoes Ponte el go que traemos let's know This is the ring and the red pal mundo Café el go que estamos live wow Esta noche nos llevamos solo bitches and hoes Ponte el go que traemos let's know This is the ring and the red pal mundo Tenemos del romo que a ti ya envenena Te voy a desbrugar que te corre por las venas Suba su chatica, dele vuelta a su morena Nosotros bebemos romo más que Marta Morena Dale mente y analiza que yo soy un borrachón Y como quiera me di envisa, cuando bebo me da risa Me sacaron de la iglesia porque yo bebí en la misa Y en este disco están bebiendo lo que tienen papeleta Y si usted no sale aquí es porque usted vino en chancleta Quíllese, ponga su verba, que mi foto en un caladro Pero es tu caco pereta, aquí se bebe todos los días A mí no me hable porquería, etiquetas de grugal Van a tener la foto mía ya, cójalo suave Yo tengo un flujo de romo y no se me cierra la llave Yo bebo pata en el pulso y eso la profe lo llave Estamos en circulación, 390 la nación Vine en Cape Aldo, controlando el callejón Dando para a la para, poniendo la cosa clara Machete de barra y cama, carro prenda y mucha fama Taquicalia el corazón, tú te mueres de emoción Yo te causo impresión, con mi rima peligrosa, maliciosa Si mormosa vine bajando peñón Yo tengo el ritmo, tengo el flow, todo lo que tú estás buscando En esta puerta yo te venso como en ti me lo rapeando Las canciones se entienden como dos perros ladrando A los dos le doy consejos, siga el radio embobinando El tipo ha matado a plátano con salami Puedo pa' los cuartos y pa' buscarnos el Grammy Sin que se ofenda doña Cassandra, damirón Me quieren como el dominicano, yo era el brugal de galón Oye, ratata, no le parian na' Yo estoy puerto pa' to' y vine a representar Cape Aldo, que casi vamos a matar Pero huyendo porque Bilbo, todo lo quieren publicar Anda el diablo, el hijo de Pidal, si se ha dado mal No está vendiendo su rindón, en hora en dominicano Tengo un aceite, que yo mismo ni me lo mato Pero contento porque a ti te está llevando el diablo De esta vaina soy la loca y yo lo que bebo es boca En el coro de café de ron, yo puse mi boca Liga y bebe, pero cuida si te sofoca La madura de esta vaina, cajotón con Coca-Cola Yo lo que sé bebé, día y los 24 horas Por salir con esos tipos, es que mi mamá me odia Que me importa si ella llora, le guardo una Coca-Cola Por haber bebida buena, es que yo soy borrachona Yo no quiero cerveza, dame ron, que estoy en beba Duro un día sin beber y me duele la cabeza Aprende a ligar en el coro, mucha chacopera Si no tienes cuarto pa' ligar entonces Vuela, 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 vuela